Muy buenas a todos mis personitas humanas, bienvenidos a un día más del modo carrera del FIFA 21, estamos con el español Estamos todavía en plena pretemporada, estamos buscando a los jugadores que nos hacen falta, bien para reforzar a los suplentes que no son de gran calidad, o bien para tratar de mejorar este once inicial Presta mucha atención porque, como habéis visto en el título, viene el Ajax de Amsterdam a fichar a una de nuestras estrellas ¿Qué haríais? Ahora lo vais a ver Muy bien, estamos en el 20 de julio y en principio, si este calendario es verdad y no nos pone ningún partido amistoso no tendremos ningún partido ya hasta el 16 de agosto, que empieza la temporada Eso quiere decir que tenemos un montón de tiempo para bucear en el mercado Os recuerdo del primer día, por ahí arriba, si queréis os voy a dejar el directo que tuvimos para iniciar esta serie Tenemos pendiente encontrar un lateral derecho Defensas suplentes, tenemos una defensa bastante buena Pero me gustaría tener unos suplentes de garantías Unos centrocampistas Y... ya está, me conformaría Me conformaría con eso Tenemos un muy buen equipo, tenemos un once inicial súper potente Pero me conformaría con eso Así que bien, bueno Si seguisteis el directo del otro día ya sabréis que tenemos por ahí algo pendiente de ojeo Poquito a poco nos van a ir llegando los reportes Decir que gracias a mi amigo JMS he encontrado donde están los juveniles Estos son los juveniles que tenemos hasta ahora Los he estado toqueteando un poquito, los he asignado Dependiendo de lo que yo quería que... que desarrollaran El mejor nos dicen que es este chico que puedes llegar Tiene un potencial para llegar a 86 Nada mal, eh Nada mal En verdad si nos fijamos el potencial de todo el mundo no está nada mal Este tiene un potencial de 82 78 Estos de 72 y 73 Suponiendo que llegaran al máximo de su potencial Podrían ser unos buenos suplentes Pero también nos dijeron desde la directiva Que deberíamos hacer caja Con la... con los juveniles Así que va a ser una buena opción Vender a estas personajillos En cuanto podamos Ahora si, tenemos por ahí Vamos a ver Si tenemos algo... algo más Tenemos a 4 nuevos me han dicho, eh Bien, vamos a investigar En concreto lo que nos hace falta Vámonos La portería estamos súper bien Defensa A Night Arbilla Es un... es un jugadorazo Este chico es un jugadorazo Pero está viejete ya Está viejete Vamos a observarle No nos cuesta nada Pedir que... Pedir... observarlo Pero... 33 años Juega en el Aibar No debería... yo creo que no juega Actualmente... eh... quizás no juega Pero mira... eh... dice que... Es un calidad... eh... tiene calidad de titular Y lanzador de faltas Quizás... quién sabe si... si nos podría venir muy bien Aquí tenemos también los... Medio centro que estamos ojeando Aquí este tenemos el informe completo Pero una media de 65 No nos sirve Así que lo vamos a eliminar Para ir quitando Personas de aquí Y vamos a ir aligerando Que después Se nos llena la lista Y nos vamos a perder Zapater De 66 De media No nos sirve Tampoco nos sirve Vamos a ver al... Coreano Vamos a... ojo Ojo, eh Ojo Pero van a pedir un montón Pero quién dice que no... Le podemos pedir una cesión, eh Vamos a observarlo bien En... cuánto... En nueve días tendremos ya el informe completo No sé si va a jugar en el Valencia o no Pero... para una cesión Podría ser, podría ser para una cesión Oscar No creo... No creo que estemos en disposición Ni... ni de... de... de pedir nada Ni de una cesión Porque está recién fichado Este chico está recién fichado Del Real Madrid por el Sevilla Así que no creo que lo dejen salir Yangel Herrera Vamos... a pedir... Que... que lo observen al venezolano ¿Quién más? ¿Quién más? Quedan dos días, dos días Javier Eraso Eraso es un jugadorazo también Viejete Bueno, viejete 30 años Vamos a pedir que lo observen también Víctor Camarasa Víctor Camarasa es un jugadorazo Aquí creo que no vamos a tener ningún tipo de opción Destacó muchísimo Hizo un temporadón Hace un par de temporadas en el Eibar Impresionante ¿Qué más? ¿Qué más? Todo esto... Este chico está sin observar Vamos a observarlo Vamos a observarlos Todos Vamos a pedirles un nuevo informe Más detallado ¿Quién sabe? Igual nos sirve Pere Pons 27 añito Cláusula de 14 A ver, como cláusula No creo que vayamos a fichar a nadie A esta gente Pero... Yo qué sé Una cesión ¿No? Tenemos Tenemos unos 8 millones Para fichajes Eso quiere decir que... Bueno Es dinero Es dinero para... Para un club de segunda división Es dinero Pero tenemos que apuntar a cesiones También Vamos a intentar traer a gente Que cueste poco dinero Y... Y que no sirva Y si encontramos así un... Un jugadorazo que esté a nuestra disposición Como por ejemplo Nico Gaitán Que no se me va No se me va de la mente A mí Nico Gaitán, eh Nos puede servir todavía Pues ahí sí Ahí se... Nos lo traeríamos Por supuesto Si a ti se te ocurre a alguien Eh... Que me... Que digas Tienes que fichar a este Playstop Este te va a servir Teniendo en cuenta Lo que os he dicho Español Segunda división 8 millones De Presupuesto Y tengo que hacer varios fichajes Así que no me vayas a decir Ficha en BAP Porque igual no No está Estamos en disposición De ficharlo Pero si conoces Algún jugador Aunque sea jovencito Con muchísima proyección Baratito Que vaya a despuntar Alguien Que... Que sea bueno Pero que No esté... No esté jugando Hablando Ayer se me ocurrió Vamos a observar esto Pero... Pero... Recio... Recio... Recio lo mejor juega todavía Pero también es muy bueno Oyer... No... No... Hay un defensa central Jovencísimo En el Barcelona Que estaban como locos Por quitárselo Así que vamos a ir a buscarlo Y vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que equipito Vamos a intentar Traérnoslo Hay que tener en cuenta También... Os recuerdo que tenemos Un presupuesto De fichajes limitado Y que... Habría que ver Que no nos pidan mucho Las fichas de estos jugadores Suelen ser altas Oriol Busquets Si os parece bien Vamos... Ocupado No se puede asignar No podemos Mirar más Vale No podemos Observar más Vamos a tener que Pasar Un par de días En un par de días Creo que Nos venían El informe De un montón De jugadores Así que vamos a hacer Los entrenamientos Del día de hoy Entrenamientos Vamos a simularlo Todo Me dijisteis ayer Que había una forma De simularlo Para que... Eh... Tomara La... Lo mejor Que hubiéramos hecho En el... En el juego Le voy a dar Una vez más Eh... Se iniciará Cuando... Se iniciará Una simulación En el nivel Más alto Alcanzado ¿Desea confirmar La simulación? Claro Pero es que Esto no lo quiero Yo creo que sea al azar Vale Pues vamos a tener Que jugarlo Hasta que consigamos El nivel más alto En contrato Muy bien Nos han enviado El informe De André Horta Vamos a ver Que tal Este chico Eh... Eh... Nos sirve Nos sirve Este chico Eh... Ahora 11 millones Nos van a pedir Bastante más Intentamos una cesión Nos van a mandar A la mierda Probablemente Pero ¿Quién dice Que no? Negociar Cesión ¿Al club no le interesa Ceder a este jugador? Pues claro Claro Es lógico Es lógico ¿Cómo lo van a querer Ceder? Venga Este lo vamos a borrar De la lista Y a Nico Gaitán No sé qué hacer Con Nico Gaitán Porque no sería titular Tampoco Vamos a tener que Seguir buscando No os preocupéis Quedan Muchísimo Quedan cuatro semanas De mercado todavía Algo vamos a encontrar A ver A este Personajillo Vamos a pedir Que lo Que lo Le eche un ojo Lo malo De buscar En el Oporto Es que es jodido El Oporto Si vende Vende bien Por las dudas Vamos a decir Que lo miren Yo que sé Por las dudas Por las dudas No se sabe nunca A este No Es que no jugamos Con MCD André Castro Creo que no nos sirve Este chico Que lo observen También Por si acaso No perdemos nada Con observarlo Aquí nada Pedro Sá No De esto No No Este directamente Lo vamos a quitar Pero directamente Más Aquí a Nico Gaitán Sergio Oliveira Lo estoy observando Yo a este señor Vamos a observar A Sergio Oliveira A veces crecen Con 54.000 Está jodido Está jodido Y Las expectativas Que no las vimos El primer día Nos dicen Que Obtengamos 20 millones De euros De ganancias En camisetas En una temporada Yo creo que esto Se puede hacer Se puede hacer A ver El desarrollo De la cantera Se centra En cómo desarrollas El talento De los más jóvenes Media 3 En dos temporadas Haz que al menos Un jugador De Un jugador De la cantera Fichado En la primera temporada Juega al menos Es el 50% De los partidos De la siguiente temporada Ojo Ojo O sea Un jugador De esta temporada Tiene que jugar La mitad De los partidos De la que viene Vale Pues vamos a intentar Vamos a intentar Desarrollar Los que tenemos Ahora Si Conseguimos Algún Algún bombazo Nos lo vamos a traer Lo vamos a desarrollar Y el que Más posibilidades Tenía Decían que era Mansilla Mansilla Es el que Tiene Más Más proyección Aunque no era único Difusión de la marca Ficha A dos jugadores De Asia Bueno Bueno Estamos observando Un par de ellos Consigue 5 Consigue 5 En partidos Fuera de casa Esta temporada Victorias Está traducido Horrible Vale Debe ser Consigue 5 victorias En partidos Fuera de casa Esta temporada Por favor ¿Quién es el traductor De esto? En finanzas 20% 20 millones En ganancias Llevamos un 12% Estamos en pretemporada Yo creo que ya está bien Y en 3 temporadas Aumenta el valor De tu club En un 100% Vendiendo jugadores Y ganando recompensas Económicas En competiciones O sea Nos ha venido Super bien Ganar ese torneo De verano Teníamos ya un 4% O sea Por un torneo De verano Aunque la mayor parte Lo vamos a tener que hacer Vendiendo jugadores ¿Eh? Éxito nacional Liga Smartbank Nos piden Ganar el título Madre mía En la copa de España Llegar a octavos De final Se puede Se puede Y éxito continental Bueno No vamos a jugar Competiciones Internacionales Todavía Bien Aquí más Tenemos también Informes sobre Eduardo Cama Vinga Que me pedíais En el directo Que nos fijáramos En Eduardo Cama Vinga Vamos 10 Un valor de 17 Y Un sueldo De porquería ¿Eh? ¿Querrá venir cedido Este señor? No Que va a venir cedido A mi club Si es titular Ya Con su selección Va a jugar La Champions Este año Con el Rennes ¿Qué va a venir? Lo hemos intentado Lo hemos intentado ¿Eh? Más Vamos a ver El informe De Javier Erazo 75 Un valor De 5,5 5 millones Y medio Si quisiera Venir cedido Sería un triunfazo ¿Eh? Lo vamos a dejar ahí Es que tengo Es que tengo 8 millones Para todo Entonces no me puedo Gastar 5 en 1 Si llegamos Muy al final Del periodo De fichajes Y vemos Que no he fichado Nada Bueno Ahí sí Me gasto Todo el dinero En 2 Pero El Ajax El Ajax Ha mostrado Interés En el finchaje De Oscar Melendo No Por una cantidad De 25 millones Encontrarás Los detalles En tu carpeta Ostras Es todo un tema Es todo un tema Porque esos 25 millones Nos vendrían Super bien Vamos a ir a la plantilla Vais a ver Vais a ver Por qué Las dudas Esos 25 millones Nos vendrían Super bien Y en la posición De Melendo Tengo Alguien Que en donde estás Donde estás Tengo Vadillo Que lo tenemos cedido Esta temporada Entonces a ver No es lo mismo Yo sé que no es lo mismo Pero son 25 millones Ojo Podríamos reforzar Podríamos reforzar Un montón De posiciones Bien Vamos a ver Hasta cuando Tengo Tiempo Para contestar Bien Traspasos Eh Donde está Centro De Traspasos Ofertas recibidas El Ajax Está Interesado En adquirir Este Este jugador Su valor de mercado Debería estar Entre 23 Y 34 Nos dan 25 Le podríamos sacar Muchísimo más Eh ¿Qué hacemos? Dejame en los comentarios Se le puede sacar Muchísimo más dinero Hasta 30 millones Se le puede sacar fácil Es que tiene 22 añitos El chaval Y hasta aquí El próximo día más Estentador Estentador Es oferta de melendo En fin El próximo capítulo Vamos a ver Qué hacemos con él Qué decidimos Es verdad Es verdad que Nos daría mucho dinero Para reforzar Todas las posiciones Que necesitamos Pero es verdad Que se nos va Una de las estrellas Del equipo Podremos Podríamos Echar a perder El título de liga Y el ascenso En fin No me enrolla más Recuerda que puedes Suscribirte Por esta parte De aquí Y en esta parte Ahí Te voy a dejar La lista de reproducción Para que la veas De lo más tranquilo Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chao